¿Te ha pasado que llegas donde un cliente le estás presentando tu producto o servicio, estás muy emocionado porque todo va muy bien y a la final te dicen oye, muy interesante, déjame yo lo reviso con mi contadora? Si esto te ha pasado, este video es para ti. Uno de los grandes errores que se cometen cuando vendemos es que no estamos con los tomadores de decisión. ¿Cuántas veces tú te has sentado con esa persona, puede ser un cliente final o la persona en una empresa y estás muy contento mostrándole todos los beneficios de tu producto, estás todo emocionado por todo lo que le estás contando, la persona se ve también muy interesada, se cruzan palabras, se cruzan preguntas, pero a la final este cliente te dice oye, no, muy interesante, mándame la información y yo la reviso con mi contadora o ¿sabes qué? Mándame la información y yo la reviso con mi esposa o yo la reviso con la persona de proyectos y esto sucede porque no estás con el tomador de decisión al frente. Entonces, hoy te quiero dar varias recomendaciones de cómo llegar a ese tomador de decisión y asegurarme que las personas que están ahí en la llamada o en la reunión son las personas que toman decisiones para que tú te ahorres tiempo y no tengas que hacer 3, 4, 5 visitas a la empresa o reuniones con ese cliente y puedas disminuir incluso tus niveles de frustración. Entonces, lo primero que vas a hacer es cuando tú estés planeando la reunión, vamos a suponer que tú prospectaste a alguien, esa persona está interesada en lo que van a hablar, están en la llamada y tú le dices, mire, señor Juan, gracias por el tiempo, entonces vamos a reunirnos el día miércoles a las 3 de la tarde y en esta reunión lo que vamos a hablar son estos 3 temas, este, este y este. Y ahí es donde viene la magia. Y tú le vas a preguntar, ¿usted considera que para esos temas que vamos a revisar debería invitar a alguien más de su equipo? Y puede que en ese momento esa persona diga, uy, ¿sabes qué? Sí va a invitar al de proyectos porque yo creo que él me puede ayudar a entender mejor lo que usted me está ofreciendo. Si es un cliente final, funciona de la misma manera. Vamos a suponer que tú estás vendiendo, no sé, propiedad raíz, cualquier otro tipo de producto, un vehículo. Entonces tú le vas a preguntar a la persona, perfecto, señor Juan, entonces qué rico que nos va a venir a visitar al concesionario. Yo le quiero hacer una pregunta. Cuando usted compra un vehículo, ¿es una decisión que normalmente toma usted solo o invita a alguien más? Y en ese momento la persona te dice, no, pues mira, normalmente siempre lo tomo con mi esposa y con mis hijas. Y ahí es donde tú le vas a decir, ¿y usted considera, señor Juan, que podría venir al concesionario con ellos para que también puedan conocer el vehículo y yo puedo les dar la información? Y si en ese momento tú logras que se reciten esas personas a la reunión o a la visita, las probabilidades del cierre van a ser mucho más altas porque van a estar las personas indicadas. Si esa persona ya te dijo que toma las decisiones con su esposa y sus hijos o si ya sabes que están ahí la esposa y los hijos, pues ya va a ser más difícil y va a ser una objeción menos para que tú hagas el cierre. Ya el cliente no va a decir, ay, no, es que me faltó mi abuelita que también toma la decisión. No. Sí, entonces también tienes que empezar a identificar quiénes son los tomadores de decisión. Entonces, varias preguntas que puedes hacer y es, señor Juan, vamos a hablar de estos temas, alguien más debería estar en la reunión. Señor Juan, vamos a trabajar estos cuatro temas. Usted cuando hace inversiones en este tipo de proyectos, son decisiones que toma usted solo o involucra a alguien más de su equipo. Puede que pase con clientes finales, que tú les dices, cuando usted toma decisiones de comprar un seguro de vida, es una decisión que toma usted sola o alguien más de su familia opina. Cuando ustedes vayan a vender vehículos, para cualquiera que sea el producto o el servicio, utiliza ese tipo de pregunta, porque con eso tú te vas a asegurar que las personas correctas estén. Y suponiendo que esas personas no puedan ir, que la persona te dice, no, con mi familia, pero ellos no pueden ir porque están en el colegio. Entonces, tú ya al menos sabes quiénes son los tomadores de decisión en esa casa. Ya sabes que no es solo la persona, así que no esperes a que vayas a cerrar el negocio en esa cita. Tú le vas a dar la información y le vas a hablar mucho durante la información y le vas a hablar mucho durante la reunión de esos tomadores de decisión. Entonces, supongamos que llega el señor solo al concesionario y cuando tú estés contándole el carro, tú le vas a decir, mira, ya hacemos esto y tiene este carro, tiene estas funciones. Le hago una pregunta, señor Pedro, ¿usted cree que con esto que hemos hablado es un vehículo que le puede gustar a sus hijos? Le podrá gustar a su esposa y con eso tú vas balanceando, no, sí, ¿sabes qué? Yo creo que a mis hijos sí les gusta por esto y esto y esto. Entonces, también te está dando información de que cuando vayan los hijos, tú ya sabes por dónde los vas a conectar. Así que es muy importante que cuando te vayas a reunir o vayas a tener estas citas con los clientes, hagas este tipo de preguntas porque con eso vas a saber quiénes son los actores en esa decisión y con eso vas a poderlos conectar y ahí vas a tener un cierre mucho más potente. Ahora, cuando tú llegues ya a esos clientes y estés en la reunión, es importante empezar a hacer las preguntas correctas. Y para eso, te quiero dejar un video acá que se llama Las preguntas de descubrimiento para que tú entiendas cómo estructurarlas y qué tipo de información puedes recoger de ellos que te va a servir para que tengas un mejor cierre. Si te gusta este tipo de información, te invito a que actives los recordatorios de nuestro canal y te unas para que cada semana puedas tener información de mucho valor y que puedas tener mucho más cierres para tu negocio.